¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Mi bandera es cafecito, bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es amor, arepita bien postada. Mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es vulgar, es mi andar. Mi bandera es tricolor y ocho estrellas solidarias. Mi oler está muleto, el chaves que me acompaña. Amarillo es el sol que nace a la alba. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Villa. Bien, hoy tenemos a Yudi Valencia, que tenemos un proyecto de hace varias semanas, ¿verdad? Más o menos. Vamos a hablarse de ese proyecto de la estrategia imperial, los 30 años, 1964 a 1994, que queremos. ¿Qué es lo que nosotros interrumpimos? De todos modos, con las buenas noches a todos los televidentes, a todos los camaradas, a todos los revolucionarios y a todos los que nos adversan. Siéntense a escuchar, como dice Márquez, de la Secretaría de la Presidencia, dice, acomódense y busquen las cotufas. ¿Eh? Saquen sus cotufas. Bien, vamos a comenzar con una explicación de este proyecto o de lo que tú has venido estudiando. Yudi. Fíjate, mil gracias porque, oye, conseguir que nos escuchen es importante. De acuerdo, es importante de lo que hemos estado conversando, o sea, de la importancia de ese proceso constituyente y de lo que realmente nosotros interrumpimos a partir del 98. Pero las condiciones ahorita se muestran de otra manera. Yo te comenzaría diciendo que en geopolítica las casualidades no existen. Todas son estrategias, son intención, es el ejercicio del poder, es decir, es reordenar las relaciones de poder, reordenar las correlaciones de fuerza. No existe la casualidad. El capitalismo como organismo vivo, que lo manejan los personajes que manejan el poder, este es el lenguaje de la geopolítica. O sea, en la geopolítica no hay casualidades. Fíjate que a la misma vez arde Jocón, el Líbano, Irak, intentan con Irán. Hay jornadas de protesta en Francia, en España, exterminan en Gaza, en Yemen. En el África van Holanda, Francia y el Reino Unido al rescate. Y fíjate que, por decirlo menos, en Irán, curiosamente, cesan cuando desconectan a Internet. Desconectan a Internet y cesan la violencia. ¿De acuerdo? Esos son señuelos que nos explican que no hay casualidad. En la región nos debe llamar la atención la simultaneidad de los acontecimientos a partir de julio del 2019. Los gobiernos a la misma vez imponen paquetazos y los pueblos, por supuesto, ante los paquetazos, protestan. Y eso es a la misma vez. Y yo me pregunto, ¿será que la acción simultánea de los paquetazos actúa como dispositivo estratégico? Como válvula para quitarle presión a la fuerza atrapada en los pueblos, en esos pueblos reprimidos, empobrecidos. Pueblos que viven muriendo. O sea, ¿será que esa simultaneidad de paquetazos tiene que ver algo con el invento estratégico de nuevos dispositivos? Porque, fíjate, estalla Ecuador, 1 de octubre. Chile, 18 de octubre. Oye, qué casualidad. Justo antes del 20, elecciones en Bolívar. En Bolivia. O sea, justo antes del 20, elecciones en Bolivia. Que, bueno, es cierto, nos desconcierta el golpe criminal del pueblo boliviano. Justo nos encuentra atentos con las esperanzas en las jornadas de protesta. Con ilusiones en los triunfos electorales de México y Argentina. Fíjate el contexto. Estamos ilusionados con México y Argentina. Volvemos de nuevo a las calles y justo 1 de octubre, Ecuador, 18 de octubre, Chile, 20 elecciones en Bolivia. Y del 20 de octubre al 10 de noviembre, la criminalidad con el fin del golpe. Ah, pero no se queda la cosa ahí. El 10 de noviembre sale el Evo, entre el 10 y el 11, estalla Colombia el 21 de noviembre. O sea, se va a las calles el 21 de noviembre. Ya estaban en las calles Haití, Puerto Rico y Honduras. Ya estaban en las calles. Y vemos a Almagro que intenta el 25 de noviembre, es decir, días después que la calle de Colombia está llena de multitudes, intenta Dominica para inestabilizar al Caricó. Y todo eso acontece solo en esos meses, octubre y noviembre. Por eso es que... No, y hay intervención y gerencia de Estados Unidos, pero en el caso de Bolivia, Estados Unidos se mantuvo como escondido. Pero porque el interés era que realmente no se viera. O sea, esconder Bolivia ante la alegría nuestra de que los pueblos estaban en la calle. O sea, regresa México, regresa Argentina, la defensa de la soberanía y al mismo tiempo los pueblos están en la calle en jornadas de protesta. De acuerdo, gran ilusión. Empieza con Ecuador, sigue con Chile, se va a Colombia. Fíjate que justo fue Piñera el que estuvo en Cúcuta con el gobierno colombiano. El 23. Yo creo que no es para alarmarnos, pero con cuidado no nos podemos alegrar sin tomar en cuenta cosas que sabemos que son propias del gobierno de los Estados Unidos. Que nosotros somos una pieza clave, todo lo que ellos llaman patio trasero es una pieza clave para los Estados Unidos. Todo ese hemisferio occidental que Jorge Arregaza dice que no sabe por qué lo llaman hemisferio, pero siempre lo ha llamado hemisferio no continente. De acuerdo. Entonces es una pieza clave y el enemigo a esa pieza clave sabemos que la llama el patio trasero. Ahora veamos, ¿qué hace Mike Pence ante la asamblea de la OEA? Ahora, él diría una cosa que todos sabemos, pero que en palabras en la boca de él y en este periodo de jornadas de protesta, oye, llama la atención. Vuelve a repetir, el hemisferio occidental es pieza clave para nuestro país, pero a renglón corrido le agradece al magro su excelente trabajo. O sea que si juntas el agradecimiento al magro con el señalamiento de nuevo que somos una pieza clave, bueno, ahí hay un señuelo interesante. Claro, yo muestro estos señuelos, ¿por qué? Nosotros tenemos que recordar que en el 2013 nosotros nos alegramos en abril, elegimos a Nicolás, nos alegramos en diciembre, elegimos alcalde, nos fuimos de vacaciones y el 4 de febrero del 2014 nos agarraron de sorpresa. Y no con cualquier sorpresa, sino en frente de la fiscalía. Y nosotros no sabíamos qué había en la fiscalía y cómo la fiscalía era una cueva. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que estos elementos son elementos interesantes para tener presente en relación a los análisis que hagamos. Porque por supuesto que tenemos que darle la bienvenida a que los pueblos estén en las calles. Pero yo creo que con cabeza fría y militante nosotros tenemos que entender que los tiempos son diferentes, que hay diferencias en los tiempos de los estallidos, que hay diferencias con nuestro propio proceso. Y tenemos también que tener presente desde el 2001 las criminalidades de las mutaciones de ese capitalismo herido. O sea, desde el 2001 han sido criminales las mutaciones. El capitalismo muta y muta a finales del siglo XIX y muta después de la segunda posguerra. De acuerdo, hay momentos de inflexión donde el capitalismo se reacomoda y reordena el espacio. Se va moldando a su falla. No, va ordenándolo para continuar con el proceso de acumulación. Entonces, bueno, y en este momento que está herido por todo lo que vemos del mundo multipolar, oye, es preocupante, ¿no? Tenemos que ver las diferencias. Así como vemos que hay tiempos, el tiempo de la maduración, no con maduros, pero el tiempo de la maduración, también tenemos que hacerle una lectura a las diferencias. Nosotros los venezolanos estamos en la calle resistiendo para defender nuestro proceso constituyente, nuestra independencia soberana, es una resistencia consciente de nuestro tiempo insurgente. Es pueblo y gobierno en unión cívico-militar. No es similar a las jornadas de protesta, de resistencia en la calle de los otros pueblos, sin quitar la importancia a que los otros pueblos estén en la calle. Pero es importante el sector militar. Claro, esa unión cívico-militar no se puede inventar. Exacto. Es histórica también, ¿no? Es histórica y retomada por Chávez, fortalecida, y bueno, es un proceso conocido. Como nosotros, Bolivia también resiste, porque tiene una historia insurgente de pueblo originario. Entonces, la resistencia nuestra ante la guerra total y la resistencia de Bolivia ante el golpe de Estado son resistencias en condiciones diferentes. En un mismo tiempo, porque está aconteciendo en el 2019, pero son condiciones diferentes a Chile, Ecuador y Colombia, que protestan y exigen el cumplimiento de derechos, porque le han sido violados. Entonces, es diferente la situación. Claro, te decía que tenemos que darle una bienvenida a que los pueblos estén en la calle, y eso es verdad, está la multitud en las calles. Lo hemos visto durante todos los meses de octubre, noviembre y lo que va de diciembre. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros reconocimos nuestra fuerza en la calle en el Caracaso. Reconocimos la rebeldía patriota el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92. Y confirmamos esa fuerza, y es unión el 13 de abril del 2002. Entonces es desde el 89 hasta el 2002. Fíjate, es un periodo de espera que aparentemente es corto, pero desespera, porque hay que esperarlo. O sea, no es inmediato. Y crecimos en misiones para comulgar como pueblo en esa unión cívico-militar a partir del 2000. Y todavía en el 2019 estamos tratando de entender la importancia de las misiones, la importancia de por qué se llaman bases de misiones, porque es la base. Entonces hay elementos tan sutiles como eso que todavía nosotros, o sea, no terminamos. Y entonces imagínate el tiempo, son 20 años. El tiempo son 20 años. Y si le sumamos desde el 89, entonces fíjate cómo son los tiempos, cómo son los contextos de diferente. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, la desilusión viene muy rápido. La desilusión viene muy rápido porque, bueno, porque hay unas curiosidades que debemos de pensarlas. Fíjate. ¿Qué pasa? Hay unos nuevos responsables que entran en este tablero de la estrategia del poder de Washington. ¿Cuáles son esos nuevos elementos? Pareciera ser que la reposición de la izquierda en el foro de Sao Pablo de julio del 2019, o el grupo de Puebla, que es de la reunión de los progresistas, donde hay expresidente, bueno, que está hasta zapatero, pareciera que le vino como anillo al dedo al enemigo. ¿Por qué? Moreno, Piñera y Duque, todos tres, acusan al foro de Sao Pablo, a sus iniciativas y a Cuba y Venezuela, y si entran en Maduro la responsabilidad. Fíjate que todos tienen el mismo esquema. Ajá, pero un esquema... Y se convierte en la explicación incluso para justificar la represión. No, pero es que no, ¿por qué? Además, no solamente para justificarla, sino para atemorizar. Exacto. Para dividir. El miedo. Exacto, pero fíjate lo grave, que nos acusan de la violencia, no de las protestas. Es de la violencia que se ha metido, infiltrada, en las protestas que son genuinas y pacíficas. O sea, por ahí va la cosa. Incluso, perdón, Judy, para mencionarte dos cosas. O sea, en las declaraciones de, hay que lamentarlo, ¿no?, de gente que se supone es nuestra, te hablan de esos sectores violentos, que son los que están identificando con los venezolanos, o en este caso con los chavistas, con el chavismo. Exactamente. O sea, ¿por qué le hacemos el juego, por qué le estamos haciendo el juego al imperio, a la propaganda? Por eso es que te digo que es importante el conjunto de las alertas. ¿Por qué es importante el conjunto de las alertas? Porque nos abren las entendederas de los elementos que tenemos que poner en el tablero, que son complejos, no son sencillos. Porque fíjate, cuando ellos responsabilizan al Foro de Sao Pablo, no es al azar que fue en Caracas, o sea, que fue en Cuba, después en Caracas. No es al azar que el grupo de Puebla, entonces, vuelve de nuevo a juntar a los progresistas en el momento que aparece México y aparece Argentina. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, los elementos van como cuadrando en un nuevo tablero de reordenamiento de la geopolítica. Y fíjate que cuando ellos nos acusan de la violencia y no de estimular las protestas, sino de la violencia que está infiltrada en las protestas, es para desunir, para atemorizar, para que los otros no se identifiquen con nosotros, sino todo lo contrario, teman, teman. ¿De acuerdo? Y obligas a enfriar. Entonces, las diferencias en las luchas, en los procesos, para debilitar cuando se sienten a la negociación. Entonces, tanto Moreno como Piñera como Duque matan, pero presionan para negociar. ¿Ok? Fíjate, matan a Manzalva, ¿de acuerdo? La Bachelet calladita, pero presionan a los que están en la calle, sobre todo a los gremios, y nos deberíamos preguntar, ¿y no están con ese proceso identificando también el liderazgo? O sea, no solamente desinflando lo que era la presión de la multitud, sino con los presos, con los heridos, no están ahí identificando liderazgo. Y están invitándolos al diálogo para negociar, no para entenderse entre partes. Exacto. Porque hay un diálogo en donde tú y yo dialogamos para entendernos, pero hay una invitación a una mesa de negociación, es diferente. Es que pones tú y que pongo yo, que das tú y que doy yo. Entonces hay allí una diferencia y todos ellos hacen la misma acusación, hacen el mismo llamado, a pesar de que en la calle está la represión. O sea, sobre la represión no emiten juicio. Exacto. De acuerdo, pero ese es el discurso, ¿sí? Y vemos una debilidad que aparece, porque escuchamos que van a hacer la comisión de la verdad, y no se lo escuchamos a cualquiera. En el cabeza a cabeza que hicieron Evo y Correa, cuando Correa entrevista a Evo. Exacto. Termina la entrevista diciendo que van a hacer un pacto para una comisión de la verdad sobre el golpe. Oye, ahí estamos totalmente perdiendo el contraataque que era el arma de Chávez. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Y hoy escucho en Ecuador que van a hacer una asociación de víctimas. O sea, que defiendo a la familia de las víctimas, pero me quedo con mis víctimas. O sea, me quedo con mis muertos. ¿Qué? Entonces, estos... Caso mismo, hay algo que está surgiendo por ahí, yo dije, surgió ayer, de un escrito que hace un exmilitar uruguayo, en donde se reveló amenazas a dirigencia del Frente Amplio. Bueno, es que del Frente Amplio, tienen ya varios años diciendo que el Frente Amplio, primero, que es iletrado, porque ninguno fue a la universidad. Y segundo, que cuando eran guerrilleros, ¿dónde está el dinero de los atracos a los bancos que lo tienen fuera y que son multimillonarios afuera? Y con esos dos elementos estaban asusando toda la política contra el Frente. Ahora, fíjate que hemos de darle tiempo al tiempo, pero curiosamente la simultaneidad de los acontecimientos y el discurso del responsable, y de la... Allí lo tenemos que tener alerta. Pero, como si poco, Trump, el 28 de noviembre, y aquí voy a leer, declara a la BBC News Mundo que su gobierno lleva 90 días, quiere decir septiembre, octubre y noviembre, está declarando el 28 de noviembre, trabajando para clasificar como organización terrorista extranjera a los cárteles mexicanos de la droga. Dice, estamos bien metidos en ese proceso. Esta acusación se extendería a quienes colaboran con esto, a los vendedores locales, a los clientes y a los que apoyan con recursos materiales. Fíjate que todas las palabras tienen un significado para nosotros demasiado grande. O sea, porque los cárteles mexicanos no solamente están en México. Es que la pregunta rápidamente que hay que hacerse. ¿Y a quién han estado acusando, por ejemplo, de gobierno narco? Es que, bueno, es que te vas a oír, vas a oír. ¿Qué pasa? Que ya el Instituto de Política, que es una ONG en Harvard, había recomendado clasificar de organización terrorista extranjera a los cárteles de la droga desde el 2012. Y, yendo más allá, bueno, buscando elementos curiosos, intentan preparar la opinión pública, sobre todo a los jóvenes, con series de Netflix. La serie Narco México y Casa de Papel. Son dos series terribles. O sea, porque mezclan un conjunto de signos. Explícalo por qué, porque hay mucha gente que le gusta Casa de Papel. Hay que explicar por qué. Pero es que mezclan una cantidad de signos. Ok. Mezclan una cantidad de signos y termina, termina con las armas en la mano, que lo ve la chao. ¿Sabes por qué te estoy pidiendo que lo explique? Porque Netflix se ha convertido en plataforma, en plataforma norteamericana para propaganda. Ojo, no es solamente el hecho de que se están montando series que tienen que ver con, primero, de formar la realidad latinoamericana, sino que también podemos incluso mencionarte, que te lo decía yo ahora mismo, que ojalá el 24 de diciembre, pues tengo yo un programa preparado con una persona para hablar sobre nueva teología de liberación, de lo que decía Leonardo Boff y Tamayo en una conferencia en México donde hablaban del fundamentalismo religioso. Es decir, como decía Düssel, el fundamentalismo visto desde el calvinismo, visto desde Norteamérica. Claro, claro, pero fíjate, esta opinión de Trump, que es del 28 de noviembre... Aclarámelo de Casa de Papel, porque hay mucha gente que le gusta... No, fíjate, es que Casa de Papel, ¿por qué te gusta? Te gusta porque vuelves a oír una cantidad de símbolos, o vuelves a ver una cantidad de símbolos. O sea, tú ves allí, claro, tú ves allí lo que era el arte, sobre todo toda la convulsión de la década de los 60, la ves allí, y todavía lo de la década de los 60 estamos vivos, ¿de acuerdo? Entonces hay la alegría de ver una cantidad de símbolos excéntricos, pero también al mismo tiempo de memoria, de recuerdo, pero al final son los responsables de la violencia. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces los pueblos quieren paz, los pueblos no quieren violencia. ¿De acuerdo? Entonces puedes cantar el Belachao, pero el Belachao es el que trae la violencia. Entonces hay ahí un símbolo anticomunista sin ser anticomunista. ¿De acuerdo? Pero también aparece Dalí. Y esto es una época también del arte interesante, ¿sí? Entonces yo digo que con eso están preparando la opinión pública. Y lo veo porque mis nietas jóvenes, o sea, están permanentemente viendo las series de Netflix. O sea, que ahí esa simbología les llega a ellas de otra manera. Es igual que con Jack Ryan le están lavando la cara a la CIA. Bueno, exacto. Entonces tiene, ok. Entonces, en materia de terrorismo, fíjate que interesante, por esto la preocupación con lo de Trump. Porque en materia de terrorismo, cuando los declara organización terrorista extranjera, tú puedes atacar antes de que el hecho ocurra. Porque es de prevención, sin violar ningún derecho. Es la flexibilización de las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros no podemos, no nos puede pasar lo del 2013. Exacto. De la alegría y la sorpresa en el 2014. Nosotros podemos estar alegres en el 2019 porque todos los pueblos hermanos están en la calle. Sí, unos como el de Bolivia, otros como el de Chile, como el de Ecuador y como el de Colombia. Pero siempre pendiente. ¿Por qué? Porque también está Haití, tiene meses. Puerto Rico estuvo en agosto y parece que retoma ahora. Y Honduras está, oye, desde el 2009. Exacto. Entonces, yo creo que tomando un dicho de Nicolás, con cabeza fría y nervios de acero, tenemos que reflexionar profundamente ese contexto. ¿Y por qué? Porque, y aquí vamos a la parte medular de nuestra conversa, porque esta fue un abreboca que yo te traje, que no estaba previsto. Estaba previsto que nosotros íbamos a conversar sobre el periodo en que la estrategia del capital logra ordenar el tablero de la geopolítica en su patio trasero. Y eso va desde 1964 a 1994. Son 30 años. Si nosotros vamos un poquitico antes de 1964, nosotros nos vamos a encontrar que así como China y la Rusia están en la disputa, en el conflicto, entre eso del mundo multipolar y del mundo unipolar o de la globalización, como llaman a través de todos los organismos internacionales. En 1960 había una situación similar. ¿Por qué? Son un hecho que se nos olvida permanentemente. En 1957 la URSS monta el primer Sputnik, lanza el primer Sputnik. En octubre de 1957. Y en 1960 Gagarin le da la vuelta al mundo. Es decir, que le dice al imperio, al hegemón de la posguerra, de acuerdo, que está perdiendo el espacio. Está perdiendo el espacio. Está ganando la pelea en la tierra porque está intentando disolver el comunismo con toda la expansión de los valores occidentales, con el American Way of Life y todo lo que está organizando a través del ordenamiento del aparato económico y de la finanza y la defensa militar en la tierra, pero lo está perdiendo en el espacio. ¿De acuerdo? Y solo en el 68, 69 va a decir que llegó a la luna. Es decir, que es una década en donde hay ahí un conflicto y una disputa. ¿Qué va a haber pasado? Y allí comenzamos con lo que acontece con ese proceso que va desde 1960, 1964 a 1994. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Kennedy con Stevenson? Que también es algo que se dice poco. Ellos, a través de la Comisión Económica para América Latina, que es la Cepal, ellos van a ir ordenando, y ese es tu gráfico que tienes allí. Ya lo vamos a meter. Ellos van a ir ordenando lo que ellos llamaron el desarrollo por la vía de la sustitución de importaciones. Entonces, ellos van a establecer un proyecto de integración económica a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es la ALALC, que después en 1980 la transforman en ALADI, y al mismo tiempo van a establecer la Alianza para el Progreso como política anti-insurgencia. ¿Por qué? Porque en el 57 la URSS hace jaque mate, pero en 1959 llegan los... el 26 de julio llega el 1 de enero a La Habana. Exacto. De acuerdo, entonces en 1959 tenemos a Cuba, tenemos a la URSS haciendo jaque mate en el espacio, y la política que venían trabajando desde Eisenhower y después Stevenson con Kennedy, es como una política light, una política tibia, se vería ahorita. De acuerdo, que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ellos no se meten, es solo Latinoamérica, los Estados Unidos no da la cara, da la cara con la ayuda de la Alianza para el Progreso, con la Comisión Económica para América Latina, y ¿qué sucede? Que de repente deciden sacar a Brasil del proceso. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo así. Tú tienes el mismo gráfico allí. Yo lo tengo aquí. Ajá, espérate un momentico. Yo quiero que veamos el gráfico de esta forma. Vamos a ver si puedo... aquí. Aquí lo tiene. Ajá, pero sí. Espérate un momentico para... tú lo vas explicando. Espérate un momentico. Opa. ¿Ponto? Ponlo un momentico. ¿Te cabe allí completo? Sí. Estás quitando el título de la reestructuración del sistema interamericano. No, trata de que salga esto que dice aquí, reestructuración del sistema interamericano. Pero, aléjalo un poquito. No te preocupes por lo rojo ni nada. Porque fíjate que lo interesante es ver que son 30 años. Ya, va, espérate un momentico para ver si logramos verlo pantalla completa. O sea, que el proceso constituyente... El proceso constituyente bolivariano no interrumpe cualquier cosa, sino interrumpe un tiempo de 30 años de acoplamiento de todas las alianzas y de todos los sujetos sociales al interior de su patio trasero. Y además, después lo vamos a contagiar. Porque entonces va a haber proceso constituyente en Ecuador, proceso constituyente en Bolivia y la multitud en la calle te está pidiendo un proceso constituyente. En Colombia te está pidiendo constituyente. Claro. Entiendes, o sea que... En Chile. Allí hay un señuelo, un señuelo de qué es lo que hace el proceso constituyente, refundar la república. En tiempos en que ellos no les interesaba la soberanía de los estados nacionales, sino todo lo contrario. Era establecer una única constitución hemisférica. Ok. Que la van ordenando, la van ordenando. ¿Y cómo lo ordenan? Fíjate. Ellos primero hacen la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es el tratado en Montevideo, que todavía existe como Aladi. Hacen el programa de Kennedy, de la Alianza para el Progreso, pero al mismo tiempo sacan a Brasil del juego con el golpe de Goulart. ¿Por qué lo sacan? Porque el... En 1964. En 1964. Pero lo que decía Dusser, que fue un golpe de estado que fue punto neural de... Claro, pero ¿por qué? Porque en el 62 ellos habían expulsado a Cuba, de la Organización de Estados Americanos, porque el proceso no era electo. O sea, porque el gobierno era electo por la democracia representativa, por las fórmulas electorales de la democracia. ¿De acuerdo? Y entonces en el 64 le dan el golpe en Brasil y entonces Brasil sale de los organismos regionales. ¿De acuerdo? Y sacar a Brasil es sacar la fuerza del proceso de integración económica latinoamericana. ¿De acuerdo? Es sacar al más grande. Exacto. Es sacar al más poderoso. ¿De acuerdo? Y lo sacan y al sacarlo empieza un experimento que es articular el aparato industrial de Brasil con el liderazgo de los militares, del cuerpo militar que da el golpe con la burguesía brasilera a el aparato industrial que se redespliega, se despliega del territorio norteamericano hacia el territorio brasilero. Es decir, de cómo se genera hacia acá. Y ese proceso va a estar desde 1964 hasta, claro, en el 83 vuelve de nuevo, se termina la dictadura, pero ya está articulado el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Que ese experimento de articulación, ellos lo creen válido para toda la América Latina. Y hay una reunión de la Cepal en Villa del Mar, en Chile. ¿1969? En 1969, que establece un programa para toda la América Latina. Y resulta que le llega Allende por elecciones. Ya el argumento cubano no vale. Ya la sacada y el experimento de Brasil... Y para remate le llega por vía electoral. Le llega por vía electoral. Entonces, ahí tienen ellos que incluir en el reacomodo del territorio una cosa siniestra, que es el plan Cóndor. Entonces, empieza el plan Cóndor en toda la región del cono sur, que es el exterminio del enemigo interno. O sea, hay que exterminar el enemigo interno. Ellos descubren que hay una fortaleza todavía de la izquierda, a pesar de la contrainsurgencia del tiempo anterior. Entonces, hay un exterminio del enemigo interno. Ah, pero les aparece Nicaragua en el 79. Entonces, ese exterminio del enemigo interno tiene que irse hacia Centroamérica también. Exacto. Hacia la guerra centroamericana. Y ya estamos... Solamente Nicaragua, Salvador, Honduras. Ya Guatemala estaba sufriendo todo lo que... Exacto. Y entonces, se van para Centroamérica. Hay que limpiar allá. Ajá. Pero, ¿cómo articulo las fuerzas, supuestamente las fuerzas económicas? ¿Cómo las articulo? Con el consenso de Washington. Ok. Las articulo. Las articulo con el consenso de Washington. ¿Por qué? Porque cuando venía el programa de la Cepal, dejó en manos de los gobiernos de los estados, industrias claves. Las industrias estratégicas y los servicios públicos. Entonces, con el consenso de Washington, no. Vienen las privatizaciones y viene la deuda. En deudo al gobierno. En deudo al gobierno. En deudo al gobierno. Y entonces, cualquier gobierno de estado no tiene con qué, porque está endeudado. Y al mismo tiempo, le quito, a través de la privatización, ¿de acuerdo? Todo lo que eran los servicios públicos y las empresas estratégicas que las había dejado como proyecto. La Comisión Económica para América Latina en el proyecto de industrialización vía sustitución de importaciones. Entonces, fíjate. Luego está lo de la apertura petrolero también de 1975. Eso es terrible. Terrible, porque ahí entramos nosotros. O sea, van adecuando todas las fuerzas. Van exterminando el enemigo interno. Van adecuando las fuerzas de la economía, las fuerzas de las finanzas, vinculándolas a las condiciones del Fondo Monetario Internacional de la Banca Mundial, sea, bien sea comercial o bien sea internacional. ¿De acuerdo? Van adecuando, por eso el tiempo, porque tienen que trabajar con los aliados. Por ejemplo, el caso en Venezuela es un caso curioso, porque tanto Fede Cámara como la CTV veían como enemigas la inversión extranjera, porque ellos querían participar y tenían una cuota aparte de participación en aquello que se llamaba la burguesía nacional. ¿De acuerdo? Y en 1980 hay dos testimonios increíbles. Está la carta de Por la Mar de la CTV y está la carta de Maracaibo de Fede Cámara. Todos dos dándole la bienvenida a la inversión extranjera en 1980. Y justo en el 83 viene el Viernes Negro y viene la salida masiva de capitales, la internacionalización de esa supuesta burguesía nacional. Entonces fíjate cómo van aconteciendo un conjunto de elementos. Y lo del petróleo para nosotros es terrible. ¿Por qué? Porque en 1975 la izquierda pensó, algunos, o que dijimos que no era así, fuimos acusados de no ser nacionalistas y patriotas, en 1975 con la aparición de PDVSA, lo que se da es la internacionalización de nuestro petróleo. Y por eso Citgo y por eso Beba Oil. O sea, exportas petróleo crudo y lo refinas en Citgo y en Beba Oil para Europa. ¿De acuerdo? Es la internacionalización de nuestro petróleo, no es la nacionalización. Aparte de eso, Judy, en ese momento cuando se da la nacionalización, la supuesta nacionalización, lo que hicimos fue quitarle los gastos administrativos de la explotación petrolera a las transnacionales. Más peor que eso, Mario, porque estaban los contratos comerciales y los tratados tecnológicos. Habían convenios de tecnología, quedabas amarradas, y ellos eran los que comercializaban y transportaban el petrolero. ¿De acuerdo? Entonces, claro, pero eso se va todavía a empeorar en el 92 con la apertura petrolera. Porque en la apertura petrolera, ya indiferentemente de que Venezuela siga siendo propietaria del subsuelo, resulta que no puede quitar concesiones. Las concesiones son inquitables. O sea, ¿por qué? Porque tienes que pagar ganancias futuras para poderlas revertir. Entonces, es imposible. Con el 92 es imposible. Entonces, fíjate que se aseguran el petróleo, se aseguran la articulación con las burguesías regionales, tanto con las comerciales como las que vinculan a través de la industria, a través del redespliegue industrial de las transnacionales norteamericanas hacia América, y acaban con, bueno, pensaron que acababan con el enemigo interno. Con el plan Cóndor. Con el plan Cóndor y con la guerra centroamericana. ¿Qué va a pasar? Que en 1991, cuando cae el muro, que no es que cae el muro, se integra Alemania como fuerza motora de la Unión Europea. O sea, se integra Alemania, se disuelve la Unión Soviética, ellos realmente tienen todas por ganar. Y entonces ahí se termina en 1994, amarran los 30 años de 1964 a 1994 con la Cumbre de las Américas. Y en la Cumbre de las Américas, ellos plantean reestructurar el sistema interamericano. Es decir, reestructura el sistema regional y amarras a esos estados nacionales. No solamente los reordenas regionalmente, cuando ya vienes que vas articulando las partes, ¿de acuerdo? Sino los amarras a que todos son miembros de la Organización Mundial del Comercio. Ok. Entonces, los amarras a la Organización Mundial del Comercio reestructuraban el sistema interamericano con la política de Cumbre. Y muy poca gente sabe que la política de Cumbre la organiza la Organización de Estados Americanos. Son los responsables de organizar las políticas de Cumbre. ¿Por qué? Porque ellos surgieron con la Unión Panamericana. Es decir, en 1948, cuando surge la Organización de Estados Americanos, se está dando la Novena Conferencia Panamericana. Ok. Entonces, ellos surgen con la Unión Panamericana. En 1954, a esa Organización de Estados Americanos, a esa política de Unión Panamericana, se va a dotar de la doctrina anticomunista, ¿de acuerdo? En la décima conferencia. Y ese es el paquete que trae a la Cumbre de las Américas. O sea, ese es el pasado, digamos, a la Cumbre de las Américas, una vez articulado el espacio, tanto el espacio económico, la defensa militar, la defensa militar, con el proceso... Y ahí faltan varias cosas, la creación de la Escuela de las Américas. Claro, toda la parte militar. Sí, toda la parte militar, que fue terrible. Lo que pasa con la parte militar, que nosotros decimos que Colombia entra a la OTAN recién. Nosotros decimos que las bases son del 2009, 2010. Si nosotros revisamos la historia militar de Colombia, nos damos cuenta, y eso Ana Esther Ceseña lo reseña en uno de sus libros de estudio de las bases militares. Desde 1952, Colombia es la única que va a la guerra de Corea. Y desde 1952 tienen acuerdos militares. El problema es que esos acuerdos militares van mutando y hacen de Colombia el lugar militar del control de todo el patio trasero. Es decir, de toda la geopolítica. Aparte que tiene en vivo ahí una sala de entrenamiento con la FARC, con el ELN, y toda la aplicación de la guerra de guerrillas con la FARC y el ELN. Tiene un entrenamiento. Es más, de hecho, ellos mandaron combatientes también a Vietnam. Es que desde el 52 ellos están empatados en todas las guerras con el ejército norteamericano. ¿De acuerdo? O sea que ese proceso... Es uno de los países que más... ¿Qué es lo paradójico? Es uno de los países que uno pudiera pensar, en el caso de Argentina, Chile y Uruguay, que pudieran ser los que más oficiales tenían en las escuelas de las Américas. Colombia no fue Colombia. Colombia es una de las que tienen más oficiales en las escuelas de las Américas. Bueno, entonces fíjate cómo... Entonces si nosotros vemos que pasaron 30 años ordenando la geopolítica, articulando a los aliados, vinculando el redespliegue industrial y la participación de las transnacionales en todo lo que era la posibilidad de producir en esta región, haciéndose de los recursos y de las riquezas, además dotados de una política anticomunista. Y es interesante entender lo de la política anticomunista. ¿Por qué? Porque desde 1919, que nacen los partidos comunistas en América Latina, que empiezan a nacer, sobre todo con más fuerza en el año 29, ¿de acuerdo? Los nacionalistas y los comunistas siempre lucharon juntos. Por ejemplo, en el tiempo de Pérez Jiménez, era la juventud de Acción Democrática y la juventud comunista, eran las que daban la pelea, la pelea contra la dictadura. Y así pasó, por eso Arbenz también. O sea, que era el nacionalismo en conjunción con los comunistas y con la izquierda, o sea, con la izquierda, la izquierda comunista, digamos así. Entonces al ser un proceso anticomunista, se lleva también al nacionalismo. O sea, el patriotismo entra en la misma escala de... que sería hoy. Sí, entran en venta los sectores militares. ¿Entiendes? Exacto. Entonces es importante. La cosa es que esas notas, por ejemplo, lo que dice Foster Dula en Caracas en el 54, dice, el comunismo soviético aboga por la liquidación de los valores que sustenta nuestra fraternal asociación. Así dice Foster Dula. Pero Dean Ross va más allá, en el 62, y dice, el régimen de Castro se ha consagrado, no precisamente a la lucha por la democracia dentro del hemisferio, ni siquiera dentro de Cuba, sino a la perversión y corrupción de esta lucha por el interés mundial del comunismo internacional. Y dice que con Foster Dula, la intervención que él tiene, que por cierto fue en el aula magna. Sí, no, en el aula magna no. Ahí hay un error. Hay un error, porque la biblioteca, el edificio de la biblioteca, era un centro de convenciones. Pero fue en la universidad central. Claro, en la universidad central, pero en el centro de convenciones que funcionaba, lo inaugura, en la décima conferencia, el centro de convenciones, que después lo destruimos y lo volvimos solamente biblioteca. Pero ahí existía un centro de convenciones. ¿Sabe por qué? Nosotros sabemos eso. Porque cuando la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1957, ahí se estaba desarrollando el Congreso Internacional de Cardiología. Y nosotros entramos allí, y allí cogimos la bandera con la que salimos a la Plaza Venezuela. De acuerdo, la quitamos de las astas de la celebración de ese Congreso Internacional. ¿Tú recuerdas que después de la intervención de Foster Durian va la invasión a Guatemala? Claro, es que ahí es donde se decide. Exacto. O sea, ahí es donde se decide. Ahí es donde se derrota a Tornielo, que era el canciller guatemalteco, y solamente no firman Argentina y México y Costa Rica, que no asiste. Y todos los demás se pliegan a la intervención. ¿De acuerdo? Con esos discursos. Pero el de D. Ross es contra Cuba en el 62. Pero hay otra cosa interesante. Tú decías que estabas leyendo a Richard Nixon. Aquí yo tengo el texto de Richard Nixon de 1980. Dice, la Tercera Guerra ha comenzado, y no es una guerra como las conocidas. Se sucede en que Occidente, en la actualidad, ha cruzado el umbral de un periodo de crisis aguda en la que su supervivencia hasta el siglo XXI queda en entredicho. Y eso lo está diciendo en 1980. Los años 80 y 90 deben ser aquellos en los que acabemos con el nuevo imperialismo soviético. La Tercera Guerra Mundial también es en realidad la Primera Guerra. Óigase, la Tercera Guerra Mundial también es en realidad la Primera Guerra verdaderamente total. Se libra en todos los niveles de la vida y de la sociedad. Consiste en obligarlos a rendirse. Y eso lo dice Nixon en 1980. Y está hoy más vigente que nunca lo que dijeron ellos. Es su política exterior. Fíjate, es la médula de su política exterior. Pero ellos van mutando, porque ellos van inventando dispositivos. Ellos van inventando dispositivos. Por eso es que a mí me interesa el que estemos pendientes de los alertas. De acuerdo, ¿por qué? Porque esa simultaneidad. La simultaneidad en la explosión, pero la simultaneidad en los paquetes y la simultaneidad en a quienes acusan. Y después el discurso de Trump y el discurso de Mike Pence que dice que Maduro y Venezuela es un país fallido y el narco. O sea, ¿cómo acusa? Estaba forajido y estaba fallido. ¿Cómo acusa? Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, allí es importante los señalamientos que hacíamos en relación a estar pendiente. Pendiente. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente del 98, del 98, 99, no interrumpe cualquier cosa. Interrumpe el trabajo de 30 años. De acuerdo, de 30 años y el acuerdo en el 94 de todo el hemisferio. Desde Canadá hasta la Patagonia, incluyendo todo el Caribe. De acuerdo, ¿cómo ordena a los 35? Los ordena completo. De acuerdo. En ese momento 34, cuando no estaba Cuba. De acuerdo. Pero los ordena completo. Pero también, si nosotros vemos, los norteamericanos desde las Elburton, ellos creen que ese territorio es de ellos. O sea, el proceso social y político cubano no está posado en territorio. Porque ese territorio es propiedad privada de los capitalistas norteamericanos. Tú sabes que en el 94, Judy, cuando tú tienes el periodo aquí hasta 1994, si corremos un poquito que se les mete Chávez por las bandas. En el año 98, ve, 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 ve la relación que tú iba a hacer. En el año 98 se les mete Chávez y le interrumpe el proceso. Claro. El proceso de reordenamiento que tienen ellos ahí montado. Pero hay una cosa bien significativa. En el año 2001 surge e insurge el policía mundial con la caída de las Torres Gemelas. Claro, pero fíjate que en el 94 hay otro elemento bien curioso, que yo lo tengo en otra línea del tiempo, en otra línea del tiempo, que es que yo digo que las brujas de que vuelan, vuelan. Porque en el 94, el mismo día, 14 de diciembre de 1994, Clinton, no Bush, Clinton, para que creamos que los demócratas, Clinton, Clinton está firmando, son iguales porque es un problema de doctrina. En el 94, Clinton está firmando en Miami, la primera cumbre de las Américas, y Chávez está llegando a La Habana. Está conociendo a Fidel. Exacto. Y Fidel está conociendo a Chávez. 1994, 17 de diciembre llega, 16, sí, 17 de diciembre llega. Bueno, pero llega, ajá, ¿y qué va a pasar? Que cuando celebran en el 2004 los 10 años, ya el proceso nuestro ha hecho la constitución con la constituyente, pero, por, digamos, la lección que da, el golpe del 11, el rescate del 13 de abril y la multitud en la calle, y el sabotaje petrolero, Chávez, el 29 de febrero del 2004, ha declarado el proceso antiimperialista. El proceso ya no solo es Bolívar, es Bolívariana. Ese fue el discurso frente al Jardín Botánico. Exacto. Ok. Eso es el 29 de febrero de 2004. Ajá, pero ¿qué va a pasar? Que la oposición lo lleva a revocatorio, y resulta que se transforma el revocatorio en reformatorio. Exacto. Ajá, y entonces el 15 de agosto del 2004 hemos votado por Chávez, y Chávez ya no con Bolívar, sino con un Bolívar antiimperialista. Es decir, con un proceso bolivariano constituyente antiimperialista. Y así llega Chávez en diciembre del 2004 a celebrar con Fidel los 10 años de su primer encuentro. Y se crea el Alca. Bueno, pero, el Alba. El Alba, perdón, el Alba. Claro, pero ¿qué sucede? Que ya el Chávez que le llega a Fidel en el 2004, no es el mismo Chávez que le llegó en el 94. Exacto. Es un Chávez que ha aprendido, ha aprendido, con el propio ataque y contraataque al imperio. O sea, a la expansión norteamericana y a la injerencia norteamericana. O sea, de que le está pasando en el 94 cuando él sale, cuando él sale incluso... Sale en el 96. En el 94. En el 94, cuando él sale, que poquito después él va a La Habana. En el 94 él sale todavía no convencido de la posibilidad por vía electoral, sino que todavía se habla de insurrección armada. Claro, pero fíjate que después, cuando ya está en la campaña electoral, está ofreciendo el proceso constituyente como parte de su programa, reconstituir la república en un momento en que el imperio está con su estrategia de reestructuración del sistema interamericano, de formular una única constitución hemisférica, el final de la soberanía de los estados nacionales, de acuerdo, con una iniciativa de integración regional suramericana que borra la frontera. Desaparición de los ejércitos. Fíjate que ahora mismo el objetivo de borrar la frontera está en este momento. Es que todavía está, es que el IRSA está allí como proyecto, el IRSA está como proyecto. O sea, Cardoso está como reviviendo su programa del 94, de acuerdo, que era el programa de Brasil. Siempre nos olvidamos que Brasil era co-presidente del ALCA, era co-presidente con los Estados Unidos. O sea, las negociaciones del ALCA las encabezaba el gobierno de Brasil, no Mercosur, el gobierno de Brasil con Cardoso y el gobierno de los Estados Unidos. De acuerdo, y ese es otro elemento que nos olvidamos. Y ahí está Itamaraty, o sea, Itamaraty que es la cancillería, la cancillería brasilera. Casi que autónoma. Bueno, es que yo creo que es autónoma, es como los bancos centrales. Sí, sí, es como un banco central. Que no tienen, no tienen, tienen autonomía del gobierno, pero no autonomía de la Reserva Federal. Tú sabes cuando, yo quiero que paremos un momentico y ahorita vamos a profundizar más sobre esto que está. Está bien interesante cuando tú tengas esta, así como me pasaste esta. Te paso esta otra. Me pasas esta otra. Tú sabes que hablábamos ahorita de los signos, de cómo a través de los medios de comunicación. Yo, este, digamos, muestro mi estrategia. ¿Verdad? Muestro mi estrategia y muestro qué es lo que yo quiero. Así como cuando tú me hablaste de Netflix, me hablaste de Casa de Papel, me hablaste de todo. Tú y yo, nada es casual. Todo tiene un objetivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la doctrina del shock o la doctrina del miedo, una de las cosas que te dan es, primero, para advertirte de una, lo que pasaba en el 2001, pues, o sea, están con nosotros o contra nosotros. Exacto. Es la doctrina del miedo. Ajá, pero ahí está Bush. Ajá, ahí está Bush. No, y es la misma doctrina que viene aplicando Estados Unidos. Pero es el mismo, es el hijo del Bush del 91. Exacto, que es el de, que viene de Ronald Reagan y viene de la, de lo que era la doctrina. Claro, pero acuérdate que en el intermedio estuvo Clinton. Exacto. Ahora, yo quiero, yo quiero mostrarte algo, porque me llamaste la atención. Yo no pensaba poner videos hoy. Pero cuando uno ve, yo, yo, a mí me pasaron un videíto en donde todo el mundo decía que esa era la crónica del absurdo, ¿no? Una, una vidente, se aparece en el programa de Jaime Bailey, ¿verdad? Y empieza a decir una serie de cuestiones que yo al final dije, yo no sé si es que el señor Jaime Bailey salió de ahí desilusionado. Pero ahora, ahora si lo vemos bien, más bien lo que están es enviando un mensaje de miedo a todo el pueblo latinoamericano. Viene el comunismo por nosotros y nos va a tomar. O sea, ya lo dan como un hecho. Y en el tiempo en que ya no solamente es la religión católica, sino que andan por ahí los pentecostés. Eso. A ver si me entiendes. Ahora resulta que tú dices, o sea, tú puedes agarrar y pensar que es un programa bobo. El tipo es bobo, te presenta a una tipa boba, una colombiana que es, este, una persona de origen colombiano que supuestamente es vidente, que dice que desde que nació parece que desde la cuna ya veía todo, ¿eh? No me entiendes. Eso sí no lo entendí yo. Pero al final, me llama la atención que el programa fue como hecho precisamente para eso. Para que... Y más o menos en qué tiempo ahí vas a ver la fecha, me imagino. ¿Qué? ¿Es ahorita? ¿Es ahorita? Ah, es de ahorita. No, si ese, eso está ahorita, ahorita. Por eso te estoy diciendo cómo tú lanzas un programa que aparentemente son de idiotas. ¿Es que el Trump habla del 28 de noviembre? Es más acá, es de diciembre. Este, ese programa fue el 3 de diciembre, si no me equivoco. Quiero que lo veas. Vamos, pues. O sea, escogí las partes. Entonces yo me estaba burlando, pues decía, pero bueno, si la vidente le está diciendo precisamente todo lo que nosotros queremos. Pero no me está llamando a mi vidente. No, no, no. No, no, te estoy diciendo la vidente. Yo sé, yo sé, te estoy echando broma. Entonces, me llama la atención, porque ahorita que estás hablando de los mensajes de Netflix, de la forma en que ellos van propiciando la propaganda, cómo te van metiendo, o te van, te van metiendo un dogma, o te van metiendo una doctrina para que tú veas las cosas tal cual como ellos la quieren ver, la quieren que uno las vea. Y sobre todo sembrar el temor, el miedo, pues, a lo que es el comunismo. Y ese anticomunismo visceral, decían que el anticomunismo no era McCarthy, sino McCarthy nunca inventó el anticomunismo. Ya eso fue hecho por el sistema. Vamos a ver un momentico el de Jaime Bailey, por favor, pómelo. Yo raramente invito a una señora como la que nos acompaña esta noche, pero estoy muy contento de presentarla porque goza de muy buena reputación. Es clarividente. O sea, es una persona que ve el futuro, que puede predecir el futuro. Y esto es una cosa muy seria. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo que tiene ese don sobrenatural, y generalmente nacen con ese don. ¿Tú naciste con este don? Sí. ¿Y esa voz te dice cosas que van a pasar? Sí. Yo todo esto lo tomo muy en serio. A ver, te voy a hacer algunas preguntas obvias, ¿no? ¿Es un año cargado de buenos augurios para el actual presidente Trump? ¿Crees que va a conseguir la reelección o el viento le va a soplar en contra? Trump va a ser reelecto. Yo lo veo a él con un atentado en el segundo mandato. ¿Y el atentado que va a sufrir en su segundo mandato va a interrumpir su vida o va a sobrevivir a él? Es probable de que él muera. ¿Ahora de que él muera? Sí. Hay una epidemia en toda Latinoamérica donde vamos a ver que todos los presidentes serán los últimos. ¿Me puedes, o nos puedes ilustrar mejor eso, por favor? Yo vi un cambio de gobierno a nivel latinoamericano donde no era ni de derecha ni de izquierda, sino era un concepto nuevo. Y yo vi que ese concepto era como tenía un líder que cubría todo el continente, no individual. Yo veo que esa energía, esa idea a nivel americano, o sea, todo lo que es el sur y el centro de América, yo veo que la van a compartir excepto Estados Unidos y Argentina. ¿Excepto Estados Unidos y Argentina? Sí. ¿Y ese cambio va a ser positivo para la gente? Yo veo que trae caos. Si te entiendo, lo que se va a propagar por la América del Sur es un poco el modelo venezolano. Sí. Humano venezolano. Sí. Siempre dije que Rusia estaba detrás de eso. Inclusive dije que detrás de AMLO estaba Rusia. ¿Qué le va a pasar a Maduro el próximo año? Yo ya llevo muchos años deseando la caída inminente del dictador, pero no cae, no acaba de caer. Incluso me parece a mí, me duele decirlo, que este año se ha fortalecido. Sí. ¿Qué va a pasar con Maduro el próximo año? ¿La oposición va a conseguir derribarlo? Yo no veo que lo derrumben a él. No. Yo veo que él toma fuerza. Hay dos países que me preocupan mucho si pensamos en la expansión del chavismo. Uno es el tuyo, Colombia. Sí. Duque está acorralado. En las encuestas su nivel de desaprobación es muy alto, 70%. ¿Va a conseguir Duque terminar su mandato? Fíjate que lleva apenas 15 meses. Yo dudo que él termine el mandato. Cuidado porque en Colombia, al 3 a 4 años, puede volverse comunista. Estamos en el borde del abismo. Ese es un peligro real. Sí. No exageras. ¿Tú ves a Piñera terminando su mandato, sobreviviendo a esta crisis? No. Definitivamente que no. Piñera no termina. ¿Qué va a pasar? La izquierda se toma al país. Y ese es el peligro que acecha, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Va a regresar Evo Morales pronto? Yo vi que él se fortalecía en México y volvía a Bolivia. Yo no lo veo a él 100% fuera, ni a Bolivia 100% fuera de peligro. También dije que en Bolivia iba a haber una mujer presidente. Y se ha cumplido. Y se ha cumplido. Sí. Él tiene ganas de regresar. Va a extrañar el poder. Exacto. ¿Va a terminar preso? No. 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 Él no termina preso. Él vuelve con fuerza. Él vuelve a Bolivia. Ahora, yo estoy preocupada por tu país. ¿Por Perú? Por Perú. ¿Por qué? Antes de ir a la pausa, cuéntanos por qué. Perú yo vi que iba a tener las mismas manifestaciones que están pasando en Colombia, en Chile y en otros países. Qué mala noticia. Y veo eso que también va a tomar fuerza. También lo veo en México. A pesar de que AMLO es de la izquierda. Ah, pero a AMLO le va a salir también una izquierda revoltosa callejera. Exacto. Va a estar más tiempo AMLO en el poder de lo que la gente está pensando. Bueno, entre tantas malas noticias, nos has dado quizá una buena. No sé cuál sería la única buena. Creo que es que, bueno, a Trump lo van a reelegir. Sí. Esa no es tan mala. No. No, no. Yo, si va entre Bernie Sanders y Trump, refiero a Trump. Claro, porque al menos uno sabe qué es lo que va a hacer. Sí, sí, sí. En Cuba, ¿qué futuro vislumbras en lo inmediato? ¿Algún cambio positivo? Yo vi que a pesar de las restricciones que nosotros le hemos puesto a Cuba, yo veo que Cuba se va a fortalecer económicamente. Inclusive vi que las cartas dicen que Cuba tiene mucho dinero. La que sí va a la cárcel es Cristina. ¿Cristina, viuda de Kirchner? Sí, ella va a ir presa. Bueno, me das dos noticias consecutivas, entonces. Entonces, ¿merece ir presa? Sí, completamente. Desde luego que sí, ¿no? Sí, tiene muchos muertos detrás de ella. Inclusive el ARA San Juan es culpa de ella. Ella lo mandó a matar. El submarino que sí. Ella lo hundió. ¿Por qué? Porque la agarraron con el tráfico de los dólares fuera de Argentina en un submarino saliendo y ellos lo vieron. ¡Ah, caramba! Y entonces ella lo derrumbó. No sabía eso. Bueno, ¿el gobierno de Alberto Fernández va a terminar bien o no? No, porque va a haber una guerra civil en Argentina. Argentina no se va a dejar. Y Argentina va a pelear por su democracia. ¿Y la va a recuperar? Sí, la recupera, va a ser... Los únicos dos países en América que van a librarse de eso es Estados Unidos y es Argentina. O sea, el chavismo no entra a Argentina. No. Y la señora Cristina termina atrás de las rejas. Sí, sí. Qué bonito lo que has dicho. Qué juicioso y qué sabio. Te agradezco mucho de CERED por haber venido, por compartir tu clarividencia, tu sabiduría con nosotros. Ha sido una entrevista fascinante. A ver, Judith, tú me pusiste a pensar. Yo me lo trae para hacer una... Sí, sí. Esta mañana fue que llamé para que vinieras de invitada. Pero yo me lo iba a traer para burlarme porque lo pasamos por las redes, incluso hasta por las redes intelectuales. Y se pasó, se pasó como un hecho jocoso, sobre todo la parte donde decía que Cristina había mandado no a hundir, sino a derrumbar. A derrumbar. A derrumbar, que son términos marinos tapelados. Con un tráfico de drogas. Eso, tráfico de drogas, tráfico de dólares. Ahora, dime. Fíjate, es que esos son los mecanismos. O sea, es un mecanismo no solamente de crear terror en relación al comunismo, sino que uno lo tiene que ver diciéndose uno mismo, mira, las cosas ellos las están planificando, las están estableciendo, ¿de acuerdo? Y esta conversa juega parte del mismo juego. O sea, porque no es cualquier conversa. Y es una colombiana con un peruano. O sea, y termina diciendo que Perú va para el mismo lugar, con las manifestaciones. ¿Ok? Que la izquierda se fortalece, se va a ir fortaleciendo, que Evo vuelve a Bolivia, pero que ya no es izquierda. O sea, y que Rusia está por detrás, por detrás de todas las cosas y que hay una epidemia. Y usted dice, específicamente, que no lo puse, dice que Maduro es la figura latinoamericana. De la epidemia. ¿Verdad? Que es el títere de Putin. Ajá, y es la epidemia. Exacto. Y es la que se va a propagar. Exacto. El modelo venezolano se va a propagar. Exacto. Entonces, tienes temor, que era lo que yo te señalaba. O sea, las diferencias, si no vemos las diferencias, no entendemos cómo atemorizan las manifestaciones acusándonos de que nosotros somos los violentos e infiltrados. Entonces, a ellos no les dan lo que ellos se merecen y lo que ellos están pidiendo porque nosotros infiltramos y generamos violencia. Y los matan porque nosotros generamos violencia y no ellos. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese elemento juega. Todo ese elemento está en el tablero. Es impresionante. Y no es ninguna crónica del absurdo. Es igualito que lo de Netflix, que tú lo ves como una crónica del absurdo. Y uno lo mira y dice, bueno, una crónica del absurdo. Pero si empiezas a ver los pedacitos, te das cuenta que no es una crónica del absurdo. Sino que te están diciendo por la vía del absurdo lo que realmente ellos están planificando. O ellos están programando como estrategia, como dispositivos de la estrategia. Ahora mismo, tú te acuerdas cuando en las entrevistas anteriores tú me hablabas de borrar la frontera. De borrar todas las fronteras para tomar el terreno, pues tomar el sitio. Fíjate, hay otros elementos en Netflix, que yo ahora le estoy dando vuelta la cabeza con otros elementos en Netflix, de temporadas, de series que duraron 7, 8 temporadas. Tú decías, ¿por qué? Tú recuerdas que antes se decía que cuando Estados Unidos necesitaba médicos, entonces te sacaba una serie de médicos. En donde todo parecía que era muy fácil hasta operar a una persona. Y te iban influyendo sobre la... El acto médico. Sobre quienes estaban entrando a las universidades para escoger las carreras, ¿verdad? Ellos te influían sobre eso. Pero hay series últimamente que tienen que ver sobre todo con los muertos, los zombies, ¿sabes? Como las masas a las que hay que matar. Y estados en donde no hay ley, no hay Estado de Derecho, no hay nada sino supervivencia. Por ejemplo, en el caso de la... una de las más famosas, que 7, 8, todavía la tienen ahí, 7, 8 temporadas, que fue la de... ¿cómo se llamaba? La de Netflix, la de los muertos, la de los fox zombies. Ya sé, yo no sé. Yo la única que he visto es Casa de Papel. Es la de los muertos vivientes, sí. Una a una que tiene como 7, 8... ¿Pero qué tú veías allí? Anarquía. Por ejemplo, grupos anárquicos que se... Nómadas. Nómadas que se van de un lavado. Se organizaron en su lucha contra los zombies, pero son grupos anárquicos que crean sus propias leyes, crean sus propias formas de vida, generalmente todas obedeciendo a la violencia, obedeciendo a la anarquía total. O sea, es como que se estuvieran preparando a la humanidad para un estado de sitio o golpe de estado mundial, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica. No, sino que fíjate que las sociedades piden paz, piden orden. La religión ayuda a eso, el orden y el destino, y el problema del destino. No, fíjate que esta tipa dice que es un don... Que él le dice, Jaime Baila, le dice a la tipa que ella tiene un don sobrenatural. ¿De acuerdo? Que lo toma muy en serio. Entonces, la estrategia se ve como un don sobrenatural de lo que puede acontecer, de lo que puede pasar. Espera un momentico, que estemos en la ojilla. Se me fue la balita. Tengo que cambiarle balita. Dale, sigue, sigue, sigue. No, que fíjate que... Walking Dead se llama la serie. Los Caminantes. Los Muertos Caminantes. Walking Dead, de Los Caminantes. Los Muertos Caminantes. Ajá, pero fíjate que él lo ve como, en ella, como un don sobrenatural. Entonces, fíjate, Dios y sobrenatural. Ajá. Lo sobrenatural. O sea, la tipa está diciendo lo que va a acontecer, ajá, y es Dios, porque tiene un don sobrenatural. ¿De acuerdo? Entonces, eso borra y cubre lo que es la estrategia intencional, de la estrategia consciente de las relaciones de poder, estableciendo cambios en la correlación de fuerza. ¿De acuerdo? Y entonces lo veis como un don sobrenatural. O sea, ha de cumplirse porque Dios manda. Pongámonos en el caso específico de Bolivia, con relación al fundamentalismo religioso. Fíjate, pero es que yo lo veo en Bolivia, a pesar de la pérdida de los votos que tuvo Evo, que dice que es ese partido nuevo que tenía que ver con los pentecostales, yo lo veo más minoría que en otros sitios. O sea, ¿por qué? Por el porcentaje, o sea, 70% de pueblos originarios. O sea, que es mucho más difícil la acción de las religiones pentecostales allí. Fue muchísimo más grande la influencia en Brasil. La captación también. ¿Por qué? Porque ellos comienzan con el problema religioso, pero al mismo tiempo atienden a la familia, atienden los problemas de la gente, y después entonces condicionan el voto. Y además no solamente condicionan el voto, sino que eligen de su seno candidatos a diputados, candidatos al Parlamento, candidatos al ejercicio de alcalde. Es decir, que van socavando lo que sería el lugar que han de ocupar otras tendencias políticas. Y lo van socavando. Y además, como es palabra de Dios, o sea, no se puede ir contra la palabra de Dios. Entonces están condicionados, están atrapados. En el destino. Yo quiero pasarte ahora a otro video de Leonardo Boff. Reciente, reciente. Lo que te estoy pasando es ahorita reciente, reciente. Pero antes de que lo pase, vamos a concluir con qué es lo que... O sea, cómo estaban esos 30 años, cómo piensan que está todo amarrado en el 94 con la reestructuración del sistema interamericano, cómo el proceso constituyente quita un pedazo a esa constitución hemisférica, no quita cualquier pedazo, sino que quita el pedazo que está al norte de Sudamérica, que está a la entrada del Caribe y al paso hacia el Pacífico por el canal de Panamá. Y además tiene petróleo y oro. O sea, que no es solamente el problema del petróleo, es también la ubicación. ¿De acuerdo? Y desde ese mismo momento, el proceso constituyente, que nos reconstituimos y entonces interrumpimos el proceso hemisférico, lo interrumpimos, pasamos, empieza el expediente de que somos amenaza. Somos una amenaza, por eso es que es inusual y extraordinaria, porque no sucedió antes. O sea, entonces, por la particularidad del hecho. ¿De acuerdo? Y cuando esta tipa habla de la epidemia, la epidemia es el contagio. Acuérdate que este Julio Borges hablaba también de la epidemia, hablaba del contagio, hablaba del mal que llevábamos a los demás países a través del éxodo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces todo eso tiene que ver. Pero interrumpimos ese proceso y al interrumpir ese proceso, ellos, ¿qué están esperando? Están esperando que una vez en el 2012 ya Chávez no puede ser reelecto. Y entonces al no poder ser reelecto, se termina el contagio. Y resulta que no, que nosotros en el 2009 hacemos una enmienda y puede ser reelecto en el 2012. Y hay que matarlo. Bueno, y entonces no solamente hay que matarlo, sino que empieza la criminalidad y la centralidad en torno a Nicolás. Y entonces allí las acusaciones que hace Mike Pence en relación a Nicolás, que dice del Estado fallido, o sea, todo el caos es Nicolás. Exacto. O sea, se entra en Nicolás y ahí trae la desunión y el temor en torno a los otros. O sea, los otros entonces se quieren zafar de Nicolás porque Nicolás es el peligro de la guerra. ¿De acuerdo? Entonces todos esos elementos tienen que ver con ese don sobrenatural. Con el don sobrenatural de la tipa. Vamos a pasarte a Leonardo Boff un momentico. Son declaraciones recientes. Yo generalmente busco... A mí me sorprendió Dussel porque Dussel hizo... Generalmente cuando nosotros vamos a hacer análisis tenemos que amarrar bien los... Los, digamos, los elementos, ¿no? Pero Dussel fue rapidito. Dussel fue sobre dos aspectos. En el caso de Bolivia. Pero los relacionó... Dussel los relacionó con América Latina. Una, este nuevo... Estos nuevos, decía Dussel, nuevos elementos o fenómenos que están sucediendo que la izquierda tradicional no ha podido enfrentar. Así mismo lo pone. Lo dice él en una entrevista. Que la izquierda... O sea, son nuevos para la izquierda. Para hacer... Sobre todo una izquierda dice él ateo socialista, ¿no? Y era difícil enfrentar a pesar del movimiento de... De la nueva teología de liberación que se da en... Sobre todo en Nicaragua y en Brasil. O sea, nace en Brasil y se da... Se aplica. No, se extiende en Brasil. Pero acuérdate que su originario es peruano. Ah. Entonces, cuando surge este nuevo elemento, la izquierda los vio así como con resistencia. Sobre todo la izquierda, la ortodoxa. Lo ve con resistencia. Y Chávez lo rescata incluso en su mensaje cristiano. Pero quiero ponerte a Leonardo Boff. Porque fue una declaración que da él conjuntamente. Yo lamento no haber traído más video porque ahí también estaba otro sacerdote jesuita que hablaba sobre varios fundamentalismos que se están dando en este religioso que se están dando en Latinoamérica. Yo diría brevemente que el fundamentalismo no es una doctrina. Es decir, la doctrina es una manera de interpretar la doctrina. Es decir, la mía doctrina es la única verdadera. Y todas las demás son falsas. ¿Por qué son falsas? Merecen ser combatidas. Negadas. Y si uno insiste, hay que perseguirlo y eventualmente eliminarlo. Por eso ese radicalismo tiene siempre algo que ver con la violencia. Porque niega a todos los demás el acceso a la verdad y tiene que pasar por su versión de la verdad. Y todas las demás son falsas. Hoy hay un ascenso global en todo el mundo. Pero no solamente en el campo religioso. Pero fundamentalmente en el campo político, por ejemplo, se dice que el único camino al desarrollo es el mercado. Es el fundamentalismo del mercado. Y lo implantan violentamente en todas las partes. Por ejemplo, en mi país lo están implantando violentamente. que implica disminuir al máximo el Estado, privatizar todas las cosas, los bienes comunes de un pueblo, que es su petróleo, sus grandes empresas. Porque el mercado tiene que dirigir toda la sociedad. Es la única manera de garantizar crecimiento. Es la dictadura del mercado. Y se impone eso a todas las personas. Otro tipo de fundamentalismo es la cultura occidental. No soy yo que lo digo. Es ese famoso pensador norteamericano, Abraham Huntington, que escribió el libro Choque de Civilizaciones. Es un libro muy crítico, que se puede discutir y hacer mil críticas. Pero vale la pena leerlo, porque es un libro, digamos, académico, con mucha erudición. Él dice varias veces que el más grande peligro hoy de la humanidad es la cultura occidental. Porque ella se considera la única verdadera. Y por eso la globalización no es tanto globalización. Es occidentalización del mundo. Imponer los valores, la democracia, los derechos, todo que es de Occidente. Berlusconi lo dijo muy bien, porque es muy ignorante. Que la única cultura que vale la pena y mejor del mundo es la occidental. Y hay que imponerla a todo el mundo. De otra cosa no se podía esperar de él. Pero expresa lo que efectivamente ocurre. Porque es el norte que ha llevado el terror al sur. La colonización, la esclavización, la conquista del mundo. Fue llevada por los países del norte. El sur, últimamente, con las dos torres, han llevado el terror al norte. Pero ellos fueron los que han impuesto su visión del mundo. La visión cristiana, la colonización, la única religión verdadera. Considerar todas las religiones indígenas como producción del diablo. Obligar a los indígenas a someterlos con la cruz y con la espada. Con razón el Papa Francisco, por primera vez, porque ningún Papa lo ha hecho antes. Pidió perdón a los indígenas por la violencia que la iglesia practicó imponiendo el cristianismo. Y también la violencia de la colonización. Que juntos, misioneros y soldados y colonizadores, han impuesto la forma política, la forma cultural, las lenguas de Occidente. Sobre las vastas culturas de América Latina. La mexicana esa de acá, que era más desarrollada que la europea. Cuando la ciudad más numerosa de Europa, que era París y Colonia, con 90 mil habitantes. México tenía 200 mil. Y ellos se admiraban como podían abastecer con agua, con alimentación, tantas personas. Y sabemos que Hernán Cortés, el gran genocida yo diría, conquistó a base de violencia, de la espada, de la dominación. Con esa conciencia, que la única religión verdadera era la cristiana, la única cultura que vale la pena era la europea. Leían el texto en latín, que era un texto que decía que debe reconocer al Papa como representante de Dios. Y todos los pueblos de la tierra tienen que estar sometidos al rey de España o Portugal. Leían en latín esto. Y como ellos no entendían en latín, ya tenían razón para hacer la guerra justa, someterlos. Entonces, esos son tipos, tipos de fundamentalismo. Que van más allá de la dimensión religiosa. Bien, dame tu opinión. Fíjate que él dice que es fundamentalismo que van más allá que la opinión o que la posición religiosa o que la opinión religiosa. Claro. Mira. Ajá. Este, que la posición religiosa. Ahora, él dice que no es una doctrina, sino que es una manera de interpretar la doctrina, lo que está pasando ahorita. Y habla, y es importante eso de cuando habla en relación a la izquierda, al ateo socialista. O sea, hemos tenido una ignorancia total sobre el tema y un silencio sobre la religión que tiene cada uno. Porque no es que no es que no tengan religión, ¿de acuerdo? Entonces, es un silencio, ¿de acuerdo? Entonces, allí hay toda una laguna, un vacío, para poder entrarle al problema de lo que realmente está aconteciendo. Tú puedes hablar de Calvino, puedes hablar de Lutero, puedes seguirle la línea que viene desde las regiones anglosajonas hacia el norte de América. Puedes hablar del fundamentalismo de esa sociedad, cómo se organiza. Pero, en realidad, no tienes el sentido real de la espiritualidad de la gente. O sea, y allí estarías más amarrado a todas las visiones paganas. O sea, a la diversidad. Nosotros somos mucho más llamados a lo diverso. A lo diverso que a la única interpretación. Entonces, fíjate cómo ellos están, por qué mecanismos están ellos forzando la única interpretación de la doctrina. Y es por la protección a la persona. O sea, ellos están protegiendo al pobre, protegiendo al desvalido, protegiendo a la familia. Y entonces hacen. Y además, dándole lugares de placenteros, lugares de encuentro donde comparte. Entonces hay los lugares de encuentro para el compartir, los lugares en donde te financio tu proyecto, en donde te ayudo a poder trabajar independiente, del trabajo independiente. Y así te voy organizando y después te condiciono el voto, te condicione tu palabra en relación al proceso político. ¿De acuerdo? Entonces, por allí se están metiendo. Ahora, cuando Leonardo Boff habla de Huntington, yo creo todo lo contrario. Yo creo que el libro de Huntington, que lo edita Planeta también, como el libro de Nixon, que también lo edita Planeta, y la editorial Planeta es del grupo Rockefeller. Lo de la cultura occidental es interesante, porque él lo habla como un choque de civilizaciones, que el más grande peligro es la cultura occidental a través de la globalización, pero resulta que la forma como lo plantea, como choque de civilizaciones, justifica también explicar que la guerra son guerras religiosas. Entonces, en el Medio Oriente habría una guerra religiosa, y no realmente un terrorismo creado. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces hay todas esas posibilidades y todas esas lecturas a esos textos, que yo pienso que, así como la vidente, esos textos también cumplen la función de la vidente. Porque son best-seller, siempre han sido best-seller. Una pregunta, yo estaba mandándome María Alejandra Díaz dos videos, los voy a chequear. Uno dice, el pueblo sin atributos, la silenciosa revolución del neoliberalismo, que reseña el libro El pueblo sin atributos. Y está Jalife que dice que hay una agonía del neoliberalismo en Latinoamérica. Pero no fracasó, fíjate. Exacto. Porque hay quienes dicen que fracasó, ¿no? No porque sería negar que él pueda mutarse. Y él está buscando la mutación. Y además que está buscando la mutación. Está buscando la mutación. Y por eso es que yo pienso que tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta porque nos pueden estar ilusionando con un proceso que es un proceso creado justamente para disminuir la tensión que es cierta. Y la presión que es cierta. ¿Y una forma de replegarse para luego mutar no sería precisamente adormecer con las negociaciones y con los diálogos? Claro, pero es que hacia allá es que van. O sea, entonces, negocian, pero negocian fragmentadamente. Con los gremios, con los sindicatos, le quitas la fuerza a la multitud, identificas a los líderes, ¿de acuerdo? Y a esos líderes los persigues y los vas a perseguir, ¿de acuerdo? Entonces, las fragmentas. Fragmentas la lucha. Fragmentas y desilusionas. Porque sentiste la fuerza en la calle y resulta que después te quedas solo. Ok. O sea, te quedas solo porque tú eres el responsable, tú eres el culpable, tú eres... ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que ese es el riesgo. Sobre todo si nosotros no señalamos, porque ¿qué es lo que yo pienso que nosotros deberíamos hacer? Nosotros deberíamos decirle al resto de los pueblos, o sea, un discurso o echarles el cuento de cómo crecimos, de dónde está la diferencia, de pedir que entren en vigencia los derechos que se violan a realmente construir nosotros una sociedad diferente, una sociedad soberana, un pueblo que se hace persona. O sea, ¿qué significa ser persona? O sea, ¿cómo yo puedo cumplir mis sueños siendo persona? Y no simplemente quince y último empleo seguro. O sea, porque el capitalismo no te va a dar salud, no te va a dar educación gratuita. ¿Cómo? Si tú eres inútil, si tú no le sirves. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, no te va a dar eso que son derechos escritos en el tiempo en que existía la ureola del Estado de Bienestar que ya no les funciona el Estado de Bienestar. ¿Por qué? Porque no les permite la acumulación cada vez del proceso de mayor rentabilidad con el capital. O sea, la lógica del capital no puede seguir aceptando que las comunidades dispongan de sus recursos y de su riqueza. No lo pueden aceptar. Voy a pasarte un videíto. Ya con esto vamos a hacer un análisis final. Que me llamó la atención también. Fue el 3 de diciembre también. Entrevistan a... El capitalismo tiene también su batería de intelectuales. En este caso, Mario Vargas Llosa. Este, Carmen Aristegui... Y casi todas venías de la izquierda. Sí. Carmen Aristegui le tiene... Esa es lo peor. Carmen Aristegui le tiene... Él le hace una entrevista a Mario Vargas Llosa. Este... Hablando sobre un libro que él acaba de sacar. Un libro que atacó y bien hecho la respuesta por parte de Atilio Borón, que también sacó un libro en respuesta a este libro de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, yo quiero que escuchemos la respuesta. Primero, no dejar hablar a Carmen Aristegui. Bueno, Carmen Aristegui le dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Y la respuesta de Mario Vargas Llosa, justificando el golpe de Estado en Bolivia. Pero justificándolo de una manera zoeja, hasta grosera, pues. Yo quiero que veas, es rapido, un video rápido de Carmen Aristegui. Al final le dice, mire, yo no estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Recuerda que Carmen Aristegui trabaja con CNN en México. Y tiene su programa radial también. Pero Carmen Aristegui tiene unas posiciones a veces que son muy buenas. Vamos a ver este video. Rueda. Y como tenemos pocos minutos, te propongo que a partir precisamente de escucharte hablar del tema de tu libro, pues estás hablando de este golpe militar en 1954. Estamos en 2019, fines de 2019, y América Latina está viviendo un momento convulsionado, una efervescencia social y política muy fuerte. Bolivia, bueno, Bolivia hoy es un asunto en donde Evo Morales acusa golpe de Estado. Evo Morales es asilado en México. Evo Morales, pues, protagoniza una circunstancia compleja y difícil. Bueno, el golpe de Estado en Bolivia lo trata de dar Evo Morales, ¿no es cierto? En unas elecciones amañadas, en unas elecciones que misteriosamente se suspenden por dos días para justificar el amaño. Entonces, yo creo que claramente sí hubo un intento de golpe de Estado, pero que lo protagonizó Evo Morales. Pero Mario, a ver, vamos a entrar en materia. Supongamos que hay un conflicto electoral, y lo hay. Un conflicto de carácter postelectoral y la discusión sobre si hubo o no algún tipo de amañamiento. Pero ese es un tema que conduce a una circunstancia en donde al final de cuentas hay un golpe... Pero digamos, tú tienes que recordar que Evo Morales estaba 14 años en el poder gracias a maños. En gran parte, gracias a maños, que sus victorias electorales eran victorias muy relativas, muy cuestionadas internamente por Bolivia. Y que clarísimamente en estas elecciones, él suspende... Bueno, a través del tribunal electoral, un tribunal cómplice. Hoy día todos sus miembros están presos y van a ser juzgados. ¿Para qué? Para justificar un amaño. Un amaño, una estafa electoral al pueblo boliviano. Tú sabes que yo viví de chico en Bolivia 10 años. Tengo mucho cariño a Bolivia y es un pueblo muy bravivo el boliviano. Es un pueblo muy valiente y es un pueblo que se ha levantado contra Evo Morales. No porque fuera indio, como se ha dicho. ¡Qué estupidez! Que el pueblo boliviano se levantó contra Evo Morales porque no era indio. En primer lugar, no era indio. Era un mestizo cultural como somos la inmensa mayoría de los latinoamericanos, felizmente. Y en segundo lugar es el intento de golpe de Estado el que crea este movimiento popular del que van a resultar ahora elecciones limpias con participación de las instituciones internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, con observadores independientes. Entonces vamos a tener unas elecciones libres en Bolivia y bueno, pues eso hay que felicitarlo. A ver Mario, desde luego no compartimos el punto de vista. Yo tengo una opinión totalmente distinta, pero la que importa aquí es escuchar la tuya. ¿Qué dices frente a una escena como la que se vivió con una política como Añez que toma el poder de esta manera, que le pone la banda presidencial un general con signos religiosos en torno suyo? Eso es una circunstancia golpista, Mario. Pero mira, no caricaturices lo ocurrido en Bolivia. Es la escena. La escena en Bolivia es el levantamiento indígena, es el levantamiento de los indígenas, de la chiquitanía cruceña, de muchos indígenas absolutamente indignados con el intento de golpe de Estado de Evo Morales. Esa es la base popular que se enfrenta a Evo Morales y que finalmente termina sacándolo del país. Déjame un segundito aquí. Tú dices, el que da el golpe es Evo. Al final de cuentas, con toda la discusión que queramos respecto al cuarto mandato o a cómo llega el cuarto mandato y el referéndum, al final hay un proceso electoral en el que participan los opositores y al final de cuentas gana en primera vuelta. Pero ese proceso electoral está estropeado por el intento de estafa, de engaño al pueblo boliviano. Pero es un conflicto electoral. Se para durante 24 horas. El escrutinio se para 24 horas para que pudieran hacer el fraude, porque la tendencia era clarísimamente a favor de Carlos Mesa. Pero a ver, aquí. La OEA hace la auditoría y dice Evo Morales. La OEA se ha portado maravillosamente bien. Es tu opinión, que no comparto. Por fin una institución democrática que defiende la democracia en América Latina. Hay que rendirle un homenaje a Luis Almagro. ¿De verdad? Por primera vez tenemos un secretario general de la OEA que se preocupa por la democracia en América Latina. Sus antecesores no se preocupaban en absoluto por la democracia. A ver, Mario, dime una cosa. Dime una cosa. Está la auditoría de la OEA y Morales dice... Y la auditoría de la OEA dice que había un intento de fraude clarísimamente y que por eso se interrumpe el proceso electoral. Y dice Morales, estoy de acuerdo que se repitan las elecciones, como lo plantea la OEA. Y ya el golpe está en curso, porque a pesar de que dijo que se repitan las elecciones... Pero ¿cuál es el golpe? El golpe es el que quiso dar él. El jefe de las Fuerzas Armadas le dice váyase. ¿Qué es eso, Mario? El golpe es el que quiso dar él, suspendiendo el escrutinio durante 48 horas. 48 horas para amañar los resultados del escrutinio. No, Bolivia tiene derecho de tener elecciones amañadas. No, no, no. Bolivia y todos los países... Un señor que ya estaba 14 años en el poder. 14 años en el poder. Es decir, se había convertido Evo Morales en un pequeño dictador suelo, tramposo, que engañaba mediante elecciones fraguadas. Entonces, el pueblo boliviano ha hecho muy bien de levantarse contra la imposición de un fraude. Ha hecho muy bien. Esa debe ser el ejemplo para América Latina. No aceptar los fraudes políticos, no aceptar a los dictadores que quieren eternizarse en el poder. Entonces, creo que es muy interesante y hay que respetar, digamos... Ahora, ¿que ha habido cosas truculentas? Pues sí, naturalmente. Nuestros países son truculentos. Entonces, naturalmente que haya truculencias en Bolivia, en México, en el Perú. Pues sí, desde luego, siempre va a haber cosas truculentas. Bueno, Mario Vargas Llosa, desde luego los minutos que tenemos no son suficientes para seguir hablando del asunto. Habremos de tener oportunidad. No compartimos los puntos de vista y no es necesario que se enfatice el asunto. Es tu mirada de Bolivia en un momento muy complejo, sin duda. Hay que estar muy alerta porque cuando se usa a los medios para validar un golpe de Estado es muy peligroso. Cuando se recurre también al fundamentalismo religioso es muy peligroso. Cuando se autoproclama una autoridad sin fundamento constitucional y sin el quórum suficiente para llevar a cabo una acción como la que vimos en la asamblea la noche de este martes, es muy grave. Dijera mi comandante Chávez una vez que le puse un video así, dijo, eso es un bocato de cardinales. Fíjate, la Carmen Aristegui al final hace unos alertas maravillosos. Sí, ¿no? Ahora, fíjate, es increíble, el truculento, el truculento acusa de truculenta a los países. Imagínate, él dice que él vivió en Bolivia, así mismo podría decir que él fue de izquierda cuando recibió el premio Rómulo Gallego. ¿De acuerdo? Era supuestamente de izquierda. Sí, entonces, realmente, realmente yo creo que con Almagro y con Vargas Llosa, oye, tienen un liderazgo increíble a través del medio. Y se alzó, fue el pueblo indígena en contra de Evo, no el ejército que lo obligó a renunciar. No, el acto que hace de la autoproclamación es una idea, ¿de acuerdo? Porque no hubo tal acto, ahí no estuvo el militar, el militar, o sea, una cosa increíble. Ahora, ¿cuál es el alerta aquí, Judi? El alerta, porque estamos viendo un tipo que no es bruto. Esa es otra cuestión. Yo no sé, yo no sé, mira. Yo no creo... Yo no sé si es inteligente, pero hay inteligencias que se cobran, o sea, que son pagadas. Exacto. De acuerdo, y él puede estar viviendo sus últimos años en el sentido de querer estar en la pantalla. Es decir, de quererse, mantenerse como Vargas Llosa con la historia del escritor, ¿no? Y no con la historia del político, porque como político, o sea, no fue nada exitoso para utilizar la palabra que ellos utilizan, ¿de acuerdo? Pero yo creo que trabajos como el de Atilio valen la pena, pero que se difundieran de otra manera. Porque con la carga de la literatura, hoy el joven no lee esos textos de literatura, escucha a Vargas Llosa, sí. Le dicen que Vargas Llosa es un intelectual notorio de la América Latina, y se queda con eso. Se queda con las cápsulas de la entrevista. Por eso me parece que es bien importante el final, porque la Carmen Aristegui lo pone en su lugar y lo precisa. ¿De acuerdo? Entonces es importante, es importante el final del 30. ¿Cómo hacer para simplificar el mensaje y que al mismo tiempo sea, no solamente simple, sino que sea profundo también, que en este caso nuestras juventudes, las nuevas generaciones, entiendan lo peligroso de este tipo de afirmaciones? Fíjate que él dice que 14 años gracias a las mañas, y es una estafa electoral, y la Merkel, y otros que gobiernan 14 años y más, no. O sea, entonces yo no sé cómo buscarle la forma para desmentir lo que es realmente truculento. También con cápsula. Truculento. Pero con cápsula de verdad. Este, claro. Exacto. Pero no puede ser viéndolo como otra verdad. O sea, sino entendiendo realmente que tienes unos principios diferentes atrás. Yo los desmontaría con historia de vida. Yo haría una línea del tiempo de sus historias de vida. Ok. En qué momentos escribieron, qué cosas escribieron, sin analizar lo que escribieron, sino simplemente cuándo es que se transforman en el contrario. O sea, en qué momento dejan de ser el que fueron. ¿De acuerdo? Y ahí ver en el momento de la historia que dejaron, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso es uno de los de la teoría de la dependencia. En los 50, 60. ¿De acuerdo, compañero? De todos esos. ¿De acuerdo? Y de repente, después del 91, 92, se transforma en otra persona. ¿De acuerdo? Y, bueno, yo no sé si eso tiene que ver el tiempo biológico con el tiempo histórico. De que creo que ya estoy en las últimas y entonces cedo. No, sino que no quiero dejar de ser lo que creí que debía haber sido. Ok. Entonces, por ahí debe estar. Pero, no sé, ahora, yo creo que perdemos el tiempo atacando a Vargas Llosa. No, no es Vargas Llosa. O sea, yo digo, lo terrible aquí es lo que le está dejando. Fíjate. Claro, pero... Ahí hay varias cosas graves. Pero yo lo que creo es que... Perdón, perdón, Judith. Bebé, ahí hay cosas graves, muy, muy graves. Que eso lo alerté esta mañana en el programa de Olga, ahora al mediodía. El tema principal es la desaparición de la frontera, la desaparición de las leyes, la violación de las constituciones y el Estado de Derecho. Y la Carta de las Naciones Unidas, que ya no sirve para nada. O sea, eso es lo fundamental. Pero, ¿quiénes violan? Fíjate, cuando en este momento todo se da por contrato, son mercenarios y son sicarios, ellos no han firmado ningún tratado. Exacto. Entonces, ellos no están violando nada. Ellos están, como decías tú al principio, ellos están estructurando una sociedad del caos para romper con las esperanzas, romper con las ilusiones, romper con la vida que tenga sentido, ¿de acuerdo? Y pasas a ser un perol, pasas a ser una cosa. O sea, entonces, eso es lo que la intención, la intención, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que quieres? Simplemente sobrevivir. Y sobrevivir, y ahí el papel de las nuevas religiones. Ajá, sobrevivir porque el mundo no está aquí, el mundo está en el más allá. ¿De acuerdo? Y aquí no soy yo, con mi voluntad, el que hago mi vida y le doy sentido, sino que es el destino el que me exigna. Ok. ¿De acuerdo? Y yo tengo que pasar lo mejor posible el tiempo en la tierra. Y lo mejor posible es que me protejan, que me permitan, que me den. No realmente que yo despliegue mi personalidad. Ok. Porque el despliegue de mi personalidad no tiene sentido, porque Dios me puso allí. Entonces, creo que, ¿de qué manera nosotros podemos combatir eso? Elaborando cosas, no diciendo violan, sino diciendo por qué ellos no creen que violan y es intencional el no violar. ¿De acuerdo? Y nosotros seguimos diciendo que violan. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, al mismo tiempo que nosotros decimos por qué ya no tiene sentido para ellos violar, porque no son los estados los que están violando, no es el gobierno del estado el que está violando, no es el contratado, es el contratado, es una tercera persona. Sí. ¿De acuerdo? Un tercer elemento, porque si no, no hay sicarios. O sea, no hay contrabando, no hay sicario, no hay mercenario, ¿de acuerdo? No hay drones, no dirigidos. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en ese mundo y tratar de hacer un mundo de verdad. O sea, ¿cuál es el mundo de verdad? ¿Cuál es el mundo que queremos vivir? ¿Cuál es el mundo de verdad, verdad? Y no el mundo, y no el mundo que ellos quieren caotizar. Fíjate, cuando veíamos la marcha de los centroamericanos hacia la frontera, ¿cómo nosotros podemos desdibujar lo que es el American Way of Life? ¿Cómo desdibujarlo? Dando testimonios de lo que pasa adentro. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos nos generaron la ilusión a través de Jolivo. ¿De acuerdo? La ilusión a través de lo que es el bienestar. Y nos lo figuraron. ¿De acuerdo? Y entonces, la gente que no tiene seguridad, que no tiene trabajo, piensa que yéndose hacia allá, ese es el lugar de la ilusión. Y lo que estamos mostrando son los testimonios de la gente que va hacia allá, pero no estamos mostrando lo que viene allá. Lo que está allá adentro. Lo que está allá adentro. Exacto. Ni siquiera lo que viene, lo que está allá adentro. Exacto. En estos días, Marco Teruzzi decía, creo que en un programa contigo, decía, ya basta de denuncia, tenemos que elaborar sentidos, tenemos que hacer reflexión. De allí, mi sentido de las alertas. O sea, yo, escuchándolo a él, vi importante juntar el conjunto de alertas, no para desilusionar, no para quitarle esperanza, sino para que nosotros nos orientemos realmente en lo que nosotros le tenemos que mostrar al mundo de nuestro proceso. Nosotros no le podemos mostrar al mundo nuestras carencias de los elementos de la guerra total. No, nosotros le tenemos que mostrar al mundo el sentido de por qué resistimos, el sentido de lo que logramos transformándonos y haciéndonos personas y dejando de ser simplemente animales. Ahora mismo en esto, ya para finalizar una opinión tuya de cómo se puede aprovechar todo este movimiento en Latinoamérica, esta insurgencia que hay del pueblo latinoamericano. Bueno, fíjate, yo creo que en los congresos que se hicieron durante este año, bueno, durante la última mitad de este año, claro, pero fuimos flojos en las declaraciones. Yo creo que tienen que haber proclamas con fuerza. O sea, yo creo que más que hacer una declaración de 50 puntos de defensa, nosotros tenemos que contraatacar. O sea, lo que nosotros sentimos que hay ausencia por ahora en los movimientos de la multitud en las calles, es que no hay propuesta. Hay pedidos, pero no hay propuesta. Fíjate que cuando plantean la constituyente, no saben exactamente cómo elegir una constituyente o cómo enfrentarle a la propuesta de Piñera una constituyente diferente. Y el mismo poder establecido trata de borrarlo de Asamblea Nacional Constituyente, trata de desdibujarlo. Y nosotros no hemos tenido el compromiso y la responsabilidad y no lo hemos hecho, desaprovechamos los congresos que tuvimos aquí para mostrar realmente cómo nuestras misiones nos hicieron personas. Cómo las misiones realmente sacaron de debajo de las piedras a los viejos, a los niños, a los niños los llevaron a la escuela y a los viejos los llevaron de nuevo a la vida y la alfabetización, cómo haces una lectura del mundo, cómo eres capaz de, a pesar de las penurias de la guerra total, tener sueños de lo que puedes realizar de aquí para adelante porque ya las personas... ¿O contraofensivas? De acuerdo, ese sería el contrato. ¿O contraofensivas? Más es mostrarle a ellos qué es lo que nos hace a nosotros resistir, que es esos 20 años de insurgencia y no es 20 años de exigir derechos, ¿no? Nosotros no le estamos exigiendo derechos a nuestro gobierno, nosotros estamos compartiendo con el gobierno lo que nos ha permitido ser personas y en la unión lucha, batalla y victoria. Y creo que eso falta, una proclama que organice ese proceso que realmente nos ha constituido como una república diferente, independiente y soberana. Esa fuerza, mostrar esa fuerza. Muchas gracias, Judith. No, gracias a ti, Mario. A mí me encanta esto. Gracias a ti, Mario. Hemos ido en zigzag esta noche, pero bueno. Pero ha estado bien. De aquí al 24 se van a hacer programas... No, es que es verdad, hay que empezar a trabajar sobre la esperanza, sobre el optimismo, sobre toda la lucha que tenemos. Sobre los sueños, bebé. Exacto. O sea, nosotros no podemos tocar puertas y decirle qué necesita usted, porque necesitas de todo ahorita. Claro. Sino tú tienes que tocarle la puerta y decir cómo sueña usted su vida, su vecindario. O sea, cómo quiere usted vivir viviendo. Aparte que tenemos la oportunidad de hacerlo. Es que podemos hacerlo. Sí, señor. De acuerdo, la cosa es que... Ese es lo bonito. ¿Sabes una cosa, Judith? Que lo bonito de Chávez es que nos permitió eso. Claro. Uy, y nos permitió vivir lo que estamos viviendo. Sí, señor. Y eso es importante. Sí, señor. Gracias, Judith. Gracias a ti, Mario. Que encantado. Chávez, nos vemos el próximo sábado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.